Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en una noticia importante, atentos todos, si estás intentando entrar a Skype y no lo puedes conseguir, o estás en Skype y ves todos tus contactos offline, no te preocupes, caída a nivel mundial de Skype en todo el mundo, en todo el globo, y es que, atentos, como bien os he dicho, Skype solo funciona, que yo he podido probar, en Skype, lo que es web, en Skype web, que se puede utilizar, están en fase beta, y desde móvil, en algunos móviles creo que Apple se puede entrar, creo, desde mi móvil, Android no me deja, y desde la aplicación de escritorio tampoco, es una caída a nivel mundial, ya lo están investigando, pero para que estéis tranquilos de que, pues bueno, Skype está caído a nivel mundial, y están teniendo muchísimos problemas para poder hacerlo funcionar correctamente, Microsoft ya es consciente, lógicamente, de las quejas de los usuarios, y es una caída a nivel mundial, así que, muchísimas gracias a todos por estar ahí, con vuestro like y compartir esta noticia en vuestras redes sociales, ayudaréis a muchísima gente, así que, hasta la próxima, chao.